Ante el pronunciamiento hecho desde la Presidencia de la República en cuanto al tema educativo de que las instituciones pueden abrir sus puertas a partir del mes de junio, se busca implementar algunas estrategias que permitan que los estudiantes realicen actividades académicas desde casa. Decirle a los padres de familia que primero, el tema de conservar o preservar la vida. Los niños deben quedarse en casa. Entonces, como primera medida, los rectores y directores y los docentes de los establecimientos educativos hemos venido construyendo una serie de guías, talleres y otras metodologías con miras a implementarlas a partir del 20 de abril. O sea, padres de familia no se preocupen. Los niños se les va a entregar un material, se les va a entregar una serie de talleres a los padres de familia directamente para que ellos los lleven a sus casas, conjunto con una serie de instrucciones de cómo trabajar con ellos desde los hogares y una serie de estrategias también que vamos a implementar desde nuestras instituciones para que los niños, aparte de desarrollar el trabajo académico, desarrollen una serie de juegos. A su vez, desde la Asociación de Rectores, se envía un mensaje a los padres de familia. Padres de familia, cuidemos a los niños, no los dejemos salir de las casas, trabajemos con ellos de una manera lúdica y didáctica para que ellos puedan afrontar de una mejor manera este tema de la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo, se analizan los procesos internos a desarrollar con los estudiantes. Hay que revisar al interior de los consejos académicos los procesos de evaluación, los procesos internos que se van a llevar con los docentes en el establecimiento educativo, qué tipo de guías y talleres son los más adecuados para afrontar esta situación. Entonces, la intención es beneficiar a los niños y no tratar de que ellos hagan durante toda una jornada diaria una serie de actividades, sino que se puedan combinar actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades académicas, para que ellos pasen de una mejor forma esta situación. Para los próximos días se dará inicio para la entrega del material didáctico y académico a los padres de familia.